Con su permiso, presidente, mesa directiva, asamblea. Quiero antes de iniciar, reconocer desde esta tribuna el gran trabajo que está haciendo la diputada Atenea Gómez Ricalde en impulsar, en hacer realidad lo que hoy es esta legislatura, una legislatura de la paridad. Sin lugar a duda, trabajar esta iniciativa con usted, diputada, para mí es un enorme privilegio, pues su nombre está escrito en la historia de este Congreso. Usted es la primera mujer coordinadora en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Para ello, le digo con respeto que estoy seguro que este impulso que usted está haciendo junto con las demás diputadas hará eco y un eco muy fuerte, no solamente en este Congreso, sino en todos los Congresos del país. Inicio la intervención, presidente. La igualdad para legislar es necesaria para trabajar, proponer y representar dignamente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y hombres. Pues es necesaria para que desde el Congreso del Estado se puedan combatir los problemas que tanto nos lastiman. problemas sociales, las desigualdades, discriminación, feminicidios, homicidios e inseguridad. Es por ello que hoy las mujeres son las protagonistas de su propio proyecto de vida y superación. Pues la igualdad de oportunidades para las mujeres ha sido un progreso y un desafío en los últimos años, a consecuencia de que el mundo ha enfrentado una lucha y un proceso de lucha a favor de la equidad de género. Las mujeres representan lucha, fortaleza, sensibilidad y mucha inteligencia. Pues gracias a grandes mujeres que han tenido años de lucha por sus derechos, hoy aquí en Quintana Roo se ve reflejado por primera vez un Congreso de la Paridad. Por las mujeres quintanarruenses es necesario acabar con toda desigualdad política y social. Es obligatorio que las mujeres se empoderen en todos los grupos de decisiones políticas. Hay que dejar atrás roles, estereotipos, pero sobre todo desigualdades que afectan el interior de los órganos. Hay que permitir que las mujeres participen en todas las decisiones importantes en beneficio de la sociedad quintanarruense. Hay que eliminar cualquier barrera que obstaculice o limite a las mujeres en estas decisiones. Tenemos que garantizar que la participación política de las diputadas integrantes de esta u otra cualquier legislatura sea efectiva dentro de la Junta de Gobierno y coordinación política, sea efectiva en la mesa directiva y en las comisiones permanentes. Iniciemos internamente desde el Congreso del Estado para que esta participación dentro de los órganos de dirección logre la paridad de género y su digna representación para legislar, tomar decisiones y construir un mejor Quintana Roo. Muchas gracias, Presidente.